Mi nombre es Gabriela Maldonado, soy de la provincia de La Shloja, tengo 39 años, y bueno, soy cantante lírica. Mi profesión es odontóloga. Me dedico al consultorio odontológico y bueno, y mi tiempo libre me pongo a estudiar y a practicar canto lírico. Hola, soy Gabriela Maldonado, y vengo a participar de talento argentino. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes. Espectacular lo tuyo. Qué interpretación. Cualquier cosa que diga me va a dar vergüenza con lo que acabo de escuchar. Te felicito, de verdad. Yo estoy sin palabras. Gaby, qué emoción, ¿no? Es muy difícil lo que acabas de hacer. No sé, me parecía que estaba viendo como un dibujito animado, una cosa así, no existe. Yo creo que va a pasar algo muy importante contigo, la verdad. Nos has regalado una actuación brillante y tan llena de talento, que eso es lo que venimos a buscar, eso. Ay, gracias. Talentos así grandes. Gracias. Maxi, me atravesaste, me atravesaste, me encantó, tenés una voz maravillosa. Muchísimas gracias. Dejá de arreglar dientes y cantar. Es su intento. Sos grande, sos grande, sos grande, sos grande de verdad. ¿Cómo es que se te ocurrió cantar lírica? Lo que pasa que en una oportunidad yo no conocía la lírica. En La Rioja no se fomenta lo lírico. Entonces alguien me regaló un DVD de la ópera La Traviata y, bueno, me enamoré. Y nunca una obra me había emocionado hasta las lágrimas. Entonces dije, qué lindo sería de ver si yo puedo cantar, porque canto desde niña, desde muy chiquitita. ¿Cuándo fue que te regalaron el DVD? Y en el 2002, 2002, 2003. Y bueno, ahí decidí tomar clases con una maestra en la ciudad de Mendoza. Son 800 kilómetros. Viajaba una vez por mes, tomaba una clase por mes. Y ella es la que me ha dado la base. ¿Quién es? Que le doy un beso grandísimo y un abrazo grande. No te elegiste maestra. No te elegiste maestra. Excepcional. La quiero muchísimo. Es una de las mejores maestras que tenemos en la Argentina. Una maravilla, sí. Seguí estudiando porque no te equivocás. No te equivocás, tenés un carrerón por delante. Yo le voy a pedir al público que te aplauda de nuevo porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Nos vemos en la próxima etapa. De verdad. Son tres tips. Espectacular. Gracias.